Hola amigos, soy Don Stockwell, uno de los profesores aquí de LulaCit en la carrera de diseño y planificación de eventos. Les invito a venir a estudiar esta gran carrera. Es algo que me apasiona, es algo que les va a enseñar a ustedes cómo organizar y montar de eventos chiquitos a eventos masivos. La gran calidad de LulaCit es que aquí no hay exámenes, aquí no hay esa presión de estar estudiando para sacar una nota. Aquí trabajamos en proyectos y los proyectos le dan la experiencia real y de vida de poder producir y crear eventos. Como profesor, ver la ilusión y ver el interés de mis estudiantes en ver el proceso del principio al fin de producción de eventos, es algo que me encanta, me vuelve loco. Ver cómo ellos crecen y son parte real de una producción de eventos es donde realmente me satisface tener esa nueva semilla de magia que creen en ellos. Entonces los invito a unirse a mí, Don Stockwell, en esta gran carrera aquí en el LulaCit, la mejor universidad privada de Centroamérica. ¡Gracias!